Oh, ¿estás seguro de que es él? Vaya mierda. Vale, regresa a casa de una pieza MJ. ¿Estás bien? Eso ni de coña. ¿Te sugiere algo la parroquia de Sinclair? Nada bueno. Al menos para los negros. El departamento del sheriff se comporta como si las leyes de Jim Crow prevaleciesen, así que la demanda será por derechos civiles. He trabajado con un abogado de Washington que conoce a gente del FBI. ¿Ese era el asunto de la llamada? Uno de mis hombres, Zekiel Dandridge, estaba allí reuniéndose con la gente para convencerla de que testificasen contra el departamento del sheriff. Recopilaba pruebas, testimonios, conseguía nombres y íbamos a entregar todo a ese abogado. Pero se topó con un hijo de puta, Walter Slim Beaumont. Estaba el teléfono con él cuando pasó. Me estoy preparando para salir. Lo sé, sí. Vale. Es tarde para estar en la calle. ¿Le pasa algo al coche? No, señor. Todo está bien. Ven aquí para que pueda echarte un vistazo. ¿Qué haces por Sinclair a estas horas de la noche? Pasaba por aquí, señor. Pasabas... ...por aquí. Preciosa noche para pasar por aquí. ¿Con quién estás hablando? Con mi madre. Tu madre. Se preocupa. Solo es para que sepa cuándo llegaré. Menudo detalle. Seguro que te lo agradece. Sí, señor. Una noche preciosa. No quiero entretenerte. Y menos si tu... ...madre te está esperando. No. Dios. Y otro hermano que cae. Lincoln. Esta es mi hija Roxy. Creció en Atlanta. Con su madre. Un encantado de conocerte. Yo soy Lincoln. Lincoln Clay. Lo sé. Papá, te dije que me podía encargar de esto yo sola. Hay mucho en juego. En este caso... ...vidas humanas. No puedo arriesgarme. Dicen que te has levantado a otro capullo de la mafia sureña. Y que lo dejaste colgando de la noria. Mató a alguien muy cercano a mí. Le devolví el favor. Es Lynn y los hijos de puta que trabajan para él. La mafia sureña no es nada comparada con ellos. Escúchame una cosita. Mira, tú vas a hacer lo que yo diga cuando te lo diga. Sí, señora. Tenéis que ir a Sinclair y conseguir esa carpeta. Cuando la tengáis, traedla aquí. Nos vemos fuera cuando estés listo. Tú conduces. Se suponía que iba a estar con Zekiel. Se culpa por lo sucedido. Es fácil culpar a alguien. Pero esculpar después es complicado. Lo conseguimos. No me cabe la menor duda. ¿Hablas de Sinclair? Sí, 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 la recuerdo muy bien. Es importante saber que entonces la policía local y los departamentos del sheriff operaban con total impunidad. Y nadie más impunemente que el sheriff Walter Beaumont. Beaumont usó su poder para mantener a Sinclair blanco. Eran los llamados condados nocturnos. Si eras negro y te pillaban por allí al anochecer... Bueno... Nadie volvería a verte con vida. ¡Vale, vamos allá! ¡Vale, vamos allá! Hice lo que había que hacer. No, solo a los que importan. No, solo a los que importan. No, solo a los que importan. Estos muchachos no se cansan nunca. ¡Pensaba que no querías llamar la atención! Bueno, lo tenemos pegado al culo, así que se acabó lo de la discreción. Ahora sácanos de aquí. Sí, señora. ¡Chau! Aviso a todas las unidades La búsqueda queda cancelada Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla Estupendo, vayamos con MJ La granja de MJ está delante ¿Cómo es MJ? Nació y creció en Sinclair Es un chico blanco con ganas de destacar ¿Confías en él? Claro que confío en él Pero creo que tiene más cojones que sentido común Parece de los míos ¿Está aquí arriba? Sí La sexy Roxy La de tiempo que hace que no te veía MJ os espera a todos en el invernadero Saluda de mi parte a Lula y a los niños Si necesitan un escondite, que vengan a verme Cuídate Sois una alegría para la vista Sí, somos el típico caso de la bella y la bestia Lincoln es la bella Me llamo Mitch, pero casi todos me llaman MJ ¿Qué tal fue el paseo? El departamento del Séril de Sinclair nos recibió bien Malditos cabrones Desde lo de Zequiel, Slim está en alerta máxima ¿Cuánto has regresado? Hace unos meses Mi billete de regreso a casa Perdí parte del estómago, ahora un año Metralla Al Huey le alcanzó un proyectil Lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo con un trozo del rotor en el cuerpo Esto alivia el dolor Maldita sea De lo mejor que nunca he hecho ¿Ha informado tu amigo policía de nuestra carpeta desaparecida? Mickey, sí Me dijo que Slim la tiene en la comisaría bajo llave Supongo que no se podrá entrar con facilidad No, a no ser que seas invisible Esos cabrones no dejan mucho al azar Entonces debería esperar a la noche cuando la mayoría de esos cabrones se hayan ido a casa Lo había pensado Slim es un cabrón escurridizo e impredecible Así que iré contigo para controlar el percal Voy a esperarte fuera Gracias Y MJ Querría contactar con ese poli amigo tuyo Que me llame echando leches Hace tiempo que ese cabrón está fuera de juego La oficina del sheriff suele quedarse casi vacía a estas horas de la noche Me ha sorprendido que no entrases tú misma por los archivos Ya lo pensé pero me pareció que te vendría bien algo de diversión Es generosa No tengas miedo Estaré supervisando todo desde cerca Te avisaré en cuanto pueda Muy bien Estoy aquí arriba Genial Yo cojo los archivos ¿Dónde nos vemos? Puedo regresar hasta la granja Lincoln No llames la atención ¿Vale? Desde el día en que nací He fabricado un chisme para poder hablarte por un auricular Los maderos de la oficina dispararán si te ven Así que... ¿Qué sabes? Suerte robando los archivos de la oficina de Slim Estoy situada en el tejado Te estoy bien Y a un puñado de agentes por el edificio ¿Qué cara tienes? ¿Quién estás? A saber qué está ocurriendo debajo de ese cabó ¿Has tocado ese coche? ¿Te has montado? Eso pensaba Quiero que cojas un trapo y lo limpies todo antes de que termine tu turno Cualquier parte que hayas tocado y todo lo demás ya puestos Así dejarás de ser una molestia para todos Policía, sal de ahí Disculpe Quita las manos de ahí Oh, lo siento Esta mierda no me hace ninguna gracia Oh, lo siento ¿Qué tal estás? ¿Qué diablos? ¿Qué tal estás? Cuanto antes recuperes los archivos Antes nos largaremos de aquí Echa un vistazo a la oficina de Slim En el segundo piso Da al frente Está jugando al escondite con nosotros Pódigo 35 Personas sospe... ¡Joder! El sospechoso sigue suelto Enviamos unidades adicionales Aquí no hay ni rastro Otro sitio No entiendo cómo se nos ha escapado Este chaval ya no se... No te muevas Ahí está ¡Vamos! Lincoln, ¿quién dispara? Me he topado con... Problemas Ah... Vale Procura que no te abran otro agujero en el culo Eres una gran oradora, Roxy Hay que admitirlo Mierda, ese era la comisaría Han visto a un hombre de color allí Entendido ¿Tenemos problemas por aquí? Nada de lo que no pueda ocuparme Nos vemos donde MJ Vale Y mantente lejos de los policías No sé cómo lo haces Pero te estás volviendo muy popular Más ayudantes desde la puerta trasera ¡Vamos! ¡Ahí está el sospechoso ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Vengo! ¡Adiós! ¡Te voy a atravesar la cabeza! ¡Atención a todas las unidades! ¡Mierda! Un negro ha allanado la comisaría Y ha robado material de la policía ¡Estad atentos! Slim dice que encontrar a este chaval Es prioridad ¡Sí o sí! ¡Ah! Sí o sí o sí ¡I brightly no sé! No te vayas ¿Qué lejos de ellos? ¡No te vayas! Sí, le ganaré la tensión, chaval ¡No te vayas! Lincón, si eres tú, mantén a esos agentes lejos de la graja. El sospechoso ha escapado con materiales de la comisaría. Atención a todas las unidades. Podría seguir por la zona. Me preguntaba cuándo ibas a aparecer. ¿Dudabas de este chaval del Hollow? Dejémoslo en que sigo sorprendida de que no la hayas cagado. Dame tiempo, ya se me ocurrirá cómo. Slim hizo algún comentario y dejó caer nombres. Joder, ya se ha puesto manos a la obra. Algunos de ellos ya han desaparecido. Lo más probable es que estén muertos. Sabe los nombres de la gente con la que hablamos. Joder, llevábamos un año trabajando en esto, encajando las piezas de una en una, para que todo se vaya ahora al cuerno. No hay nada yéndose al cuerno. Sabíamos que esos cabrones responderían. Los que murieron tenían la esperanza de que viésemos el fin de esto. Todavía tenemos las fotos. Y los testimonios. Slim no se va a poder escapar esta vez. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a llamar a todos los de la lista para decirles que se larguen de Sinclair. ¿Y después? Vamos a ir a visitar a Slim y a los gilipollas de sus amigos. Vamos a ir a visitar a Slim y a los gilipollas de sus amigos. ¿Te gusta? Cualquier payaso puede cultivar algo de skank en su patio trasero. Hay que ser un artista para meterse ahí y comenzar a mezclar variedades y mierdas. Hay que respetar las aficiones de la gente. ¿Llevas mucho cultivando? Desde que regresé. ¿Un año o así? El loquero para veteranos me dijo que lo mío eran pensamientos intrusivos. No me calmaba con la medicación. Así que comencé a cultivar. Mi primera cosecha fue para los colegas, pero las noticias vuelan. Es lo que tiene la buena hierba. ¿Policías? Ah, los policías están tan concentrados en mantener Sinclair blanco que no se enteran del nuevo verde que está apareciendo. Qué suerte. Además, he preparado un sistema de recomendaciones. ¿Qué va? ¿Sabes de alguien que pueda estar interesado? Tal vez. Volveremos a hablar cuando esto esté más tranquilo. Gracias por tu ayuda. ¿Una calada? No debías. Joder. Has metido bien la pata, chaval. Tienes razón, hostia. Vale. Preguntaré a Roxy si necesita ayuda con los archivos. Podría tardar un poco. ¡Disfrútalo! Luego hablaremos de negocios. Joder, Joder. Tranquil. ¡Porque! ¡Vamos! Lo que dije, una tormenta de mierda. ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Sabes por dónde andan esos tres? Sí, los tenemos vigilados. Si entramos pegando tiros, solo lograremos que los maten. Pero si Roxy y yo provocamos una persecución motorizada y hacemos ruido... Ah, esos cabrones no se resistirán a intentar echar el guante a un par de negros a la fuga. Exacto. Y cuando seamos el centro de todas las miradas, MJ se recorre la ciudad, recoge a esos tres y los trae de regreso. ¿Puedes hacerlo? Pues claro que puedo. Tengo algo que podría ayudar. Mi necrawler. Zequiel estaba al volante cuando le atraparon. Si lo recuperamos, seguro que no va a dejarnos tirados. ¿Cómo es el depósito? Como cabría esperar. Polis, alarmas, unas verjas de cojones... ¿No tratamos de entrar en la Reserva Federal o algo así? Sí, claro. Tengo que llamar a mi padre para que sepa qué pasa. Ven a buscarme cuando estés listo. Vale. Puta tormenta de mierda. Salva a los testigos y no llames la atención. Entendido, soldado. No. Sí. Lincoln está aquí, papá. Te llamaré cuando terminemos. ¿Estás lista? Vamos. En marcha. Nos conviene sacar ventaja a los hombres de Slim mientras está oscuro. ¿Has tenido una charla con tu padre? Podríamos llamarlo así. Quería recordarme la autosuficiencia de la mujer negra revolucionaria. Es su forma de negro de desearme que no me disparen. Bueno, tienes razón. ¿Cómo vamos a conseguir tu coche? Comienza por el dispositivo de hombre muerto que instalé. ¿Quién necesita un dispositivo de hombre muerto en su coche? Lincoln, yo me inclino por mi coche. El caso es que solo yo puedo arrancar el motor de mi criatura. Así que tú y yo entramos en el depósito, yo arranco y nos largamos. Esto puede que haga sonar alguna alarma. Muy bien, esa será la señal para salir pitando de aquí. Tendríamos que pasar desapercibidos mientras estamos dentro. Nos colamos, montamos en mi coche y evitamos recibir un tiro. Se ve que vamos a hacerlo con discreción. Joder. Estoy cansadísimo. Sigilosos como un gato. Muy bien. No me lo he terminado. Vale, pero ¿qué te ha parecido lo que has leído? Cuidón, no hace. Yo soy mayor. La parte del robot es divertida. Y la nave espacial... Se ve que vamos a hacerlo con discreción. Y me ha gustado lo del tipo que se tira a todas las extraterrestres. ¿Pero tenías que ponerle tu nombre? Fue un poco... extraño. Quería que fuese personal. Coño, si quieres te puedo meter en el próximo borrador. Ah, no, gracias, tío. Está bien así. Joder. Cansadísimo. Ese almacén está bien y parece protegido. Supongo que mi coche estará allí. Vamos a despertar a los vecinos. Bueno, ya estaba harta de andar con cautela. Montemos en mi coche y en marcha... Nos tienen acorralados. Usa la rampa. Todas las unidades... Sí, el Nightcrawler vuelve a la carga, cariño. Barón de color. De alrededor de un metro noventa. Considérenlo armado y peligroso. Informan de un 503 en el depósito. Un par de sospechosos de color. Han robado un Lashy Ternaycrawler negro y rojo. Cuidado, chicos. Este es un alborotador. Venga, estamos a punto de hacerlo nuestro, señor MJ. ¿Preparado? Listísimo. Bien. Vamos a crear un pequeño caos para darte tiempo a sacar al primer testigo. Avisa cuando los tengas. Estendido, soldado. Están en contacto. Hagamos trizas, Sinclair. MJ, haz lo que sabes. Ya es hora de ver cuántos destrozos puede causar tu coche, Noxy. Veo el vehículo implicado en el 503 del depósito. Haz que los agentes nos sigan y cabrealos destrozando movidas por Sinclair. Así MJ tendrá tiempo para recoger a los testigos. En la ciudad hay una valla publicitaria para la campaña de reelección de Slim. Hay formas peores de llamar la atención del sheriff. Solo si no te importa algún arañazo suelta. No. 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 ¡Gracias! Los polis de Sinclair necesitaban ponerse a dieta. Volvemos a ver el éxito Nightcrawler. Los sospechosos han confluido en la tienda de rasquillas. Consideren los armados y peligrosos. Destroza esos surtidores para llamar la atención de los agentes. Creo que le he dado. Sí, le he dado. ¡Oh! 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 ¡Santo Cielo! ¡Oh, Dios! Eso bastará. ¡Vamos en marcha! El departamento del sheriff dispone de un punto de control a las afueras de la ciudad. Da la impresión de que quieres que atropellemos a un montón de agentes para que llamen a todavía más polis cabreados. Joder, chica, tú sí que sabes divertirte. Joder, chica, tú sí que sabes divertirte. La dosa que nuestros negros armen un tanto escándalo. Estoy deseando enseñaros un par de cosas impartiendo la ley y el orden. Sheriff Beaumont, corto. Estoy moviendo el culo con un bip. Vosotros, agradecería una ayuda. Si hacemos que nos sigan, no seguirán a MJ. El sospechoso está aquí. El sensor deshace las instalaciones exteriores. ¡Van en aquí de una vez! Aquí tenemos de todo para destrozar. ¡Manos a la obra! Soy el Sheriff Beaumont. ¿Se podría encargar alguno de mis ayudantes de esos negros? Eso bastará. Ahora hay que largarse de aquí. Slim da una pequeña fiesta de reelección en la Feria del Condado. Si lo alcanzamos, Slim y los capullos que quieren que siga en el puesto se cabrearán. ¡Bien! ¡Vocantes en apuros! Unos sospechosos en un lassiter recrawler han atacado las instalaciones exteriores. ¡Acúdan de inmediato todas las unidades! ¡Vip recuperado! Gracias por reducir la patrulla de bienvenida. Voy a por el siguiente. ¡Sí, eso es! Sigue pisando el acelerador para mantener a esos maderos y lejos de MJ. ¡Oh! Aquí el Chévit Pumont con un mensaje para nuestros nuevos amigos. ¿Os creíais capaces de intimidar al viejo Slim, verdad? Pero tranquilos. Traigo algo para todos. Bueno, ese fuera. ¡Joder! ¡Necesito ayuda, soldado! Tengo varios objetivos detrás y tienen ganas de arrestar. ¡Aguanta, MJ! ¡Ya vamos a por ti! ¡Aquí el viejo Pumont del Capazón, son negros! ¡Gracias! ¡Muestra espalda! ¡La ayuda está de camino! ¡Volvamos a B! ¡No interfieran! ¡Vas a hacer que te partan tu culo blanco! Me alegro de que lo lograste, soldado. De una pieza, pero si los tipos de Sinclair nos siguen, las cosas pronto cambiarán. Voy a necesitar ayuda con estos policías. Más agentes. Vamos a la zona de desguace. Tengo un pequeño plan de huida. Espero que funcione, MJ. Sigue recto. M.J., cabrón astuto. ¿No te lo dije? Más cojones que cabeza. Habría que reunirse en la granja. ¿Conduces tú, cariño? Vaya, sí lo haré. Tú no parecías tener mucha idea de conducirlo. Gracias, Roxy. Te veré en la granja. M.J. 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 Oye, ¿se pondrá bien Andy? Bueno, por suerte para él. Servidora sabe algo de medicina de campaña. Se lo debo a mi padre. Yo iré con MJ. Haré lo que pueda para que esté cómodo. Venga, todos a mover el culo. Es cuestión de tiempo que lleguen Slim y los suyos a husmear. Vamos, Roxy. Mierda. La carpeta. ¿Puedes traerla de la casa? Eso está hecho. Te veré donde la voy con ella. Mierda. Mierda. Las balas de sal duelen, ¿verdad? ¡Chaval! Pasé horas queriendo pegarte un tiro en la cabeza pero, ¿Cómo se me ocurrió? ¿Por qué no entregarte a mis amigos y que pasen un rato contigo? Se ve que los capullos de tus colegas decidieron salir con disfraces de Halloween, ¿no, Slim? ¿No os había dicho que era especial? Los tuyos se largaron, chico. Claro que habrán encontrado algún testigo en Sinclair. Pero este, que es el más importante, sin él no será más que la palabra de unos negros de mierda contra la de blancos temerosos de Dios. ¡Joder! Al final, puede que hasta me elijan gobernador. Me alegra saber que no has perdido tu ambición. ¿Sabes cuál es el problema con los tuyos? ¿Creéis que podéis ganar? ¿Que tenéis algo que ganar? Pero eso no pasará jamás. Si naces siendo un negro roñoso, así morirás. Vamos. Divertíos. No te muevas, hijo de puta. Hostia, ¿de dónde vino esto? ¡Mierda! Mmm… Mierda! ¡ locationos 300 euros de la puerta! ¡Volanda! 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 No te preocupes por mí, cielo. He llegado a lo alto. Tú atrapa a Slim. Y recuerda, lo necesitamos vivo. ¿Sabes con quién te la estás jugando? ¡Aquí te la estás jugando, cabrón! ¡Aquí te la estás jugando! ¡Grada, va! ¡Joder! ¡Me ha herido! No podemos seguir perdiendo hombres a este ritmo. ¡Cúbreme un momento! ¡Te voy a machacar! ¡Hombre de la raya! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre de la raya! ¡Gracias! ¡Lo loco! ¡Ah, joder! ¡Estoy herido! ¡Oh, chaval! ¡Eso está muy bien! ¡Otro muerto! ¡Mata a ese hijoputa! ¡Que alguien dispare al francotirador! ¡Corred, cucarachas de mierda! ¡Que alguien haga algo con ese puto asilo! ¡No te levantes, gilipollas! ¡Tragar mierda, gilipollas! ¡No me muevo, estoy porro! ¡No te levantes, gilipollas! ¡Ay, que posiciono! ¡Que alguien me ha tocado! ¡No te dejes, gilipollas! ¡No te he matado a otro de los monstruos! ¡Este es el monstruo! ¡Te envía dinero! ¡Ahora me lo pagarás tú! ¡Troxy, sal de ahí! ¡Primir el objeto! ¡Roxic! 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 ¡No dejéis que nos disparen! ¡No, policía! ¡Dejado vivo al poli equivocado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Le has tocado los huevos a la negra equivocada, hijo de puta! ¡Están pisándonos los talones! ¿Cómo esperabas que fuese a terminar esto, gilipollas? ¡Son unos mierdas! ¡Quítatelos de encima! ¡Vienen más ayudantes! ¡Adiós, cariño! ¡Slim pierde amigos con rapidez! ¡No dejes que esos cabrones destrocen mi coche! ¡Están pisándonos los talones! ¡Vamos a todas las unidades! ¡Abandonamos la persecución! ¡Dejen la búsqueda y vuelvan a pastullar! Deberíamos relajarnos en casa de mi padre. Le gustará saber lo de Slim. ¿Qué te lo llevas, Roxy? Estaré mucho mejor cuando Slim Bomón esté encerrado. Lo has hecho muy bien, Lincoln Clay. ¡Aparca ahí delante! ¡Ah! ¡Cuidado con la pintura! ¡No me lo rayes! ¿Dónde quieres, Slim? Ahora me encargaré yo. Ve a hablar con mi padre. Tiene que saber lo que está pasando. ¡Vamos! ¡Vamos! Hijo, antes o después tendrás que aprender a agacharte. Y Beaumont. Aún respira. Está en el garaje. ¿Se ha defendido bien, Roxy? Sí, joder. Mucho mejor que bien. Ella tiene clase, Labo. Ajá. Bueno. Tú también colaboraste. ¿Piensas quedarte? Nos vendría bien tu ayuda. Lo dejo caer. Siempre serás bienvenido aquí, Lincoln. Me alegro de volver a verte, Labo. Antes o después, vas a tener que vivir tu vida. No lo olvides. Pasa. Oye, me marcho. Solo quería decir... ¿Estás bien? Sí. Claro. Bueno, no. No estoy bien. Una parte de mí se pregunta si esto servirá. Aunque saquemos a Slim de la ecuación, lo único que veo es dolor. Y fealdad en el mundo. Alguien me dijo una vez que si solo buscas la maldad en el mundo, no verás otra cosa. Sabes, Roxy Labo, eres una de las personas más luminosas que conozco. No permitas que el mundo te arrebate eso. Baila conmigo. Baila conmigo. Vaya. Yo no sé, May. Bueno, solo esta. Entonces, si yo soy luminosa, ¿qué eres tú? Creo que eso no lo puedo decir yo. Te vendes muy barato. Lo haces. Crees que solo cuentas con fuerza bruta. Pero tú también brillas por centro, Lincoln Clay. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque estás bailando conmigo. Roxy. Sí. Yo no sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.